El último año, es decir, desde que debutó la pandemia, ya estamos en la segunda temporada polínica. Deciros que, claro, esto cambia mucho dependiendo de qué área geográfica. Nosotros estamos trabajando en Barcelona y justamente hoy, acabamos de consultar, antes de hacer esta sesión en Instagram, hemos consultado el nivel de polen en muchos puntos geográficos de Cataluña y es un año con niveles altos, los más altos en los últimos 25 años. Y en cambio, sí que es verdad que nuestros pacientes nos están explicando que al llevar la mascarilla es un año que no es especialmente crudo en la gran mayoría de ellos. Esto puede cambiar de paciente a paciente. Pero lo que está claro es que la mascarilla es un efecto barrera que impide que inhalemos polen. Pensad que un día como hoy, soleado con un poco de viento, puede haber más de 2.000 granos por metro cúbico, 2.000 micropelotitas por metro cúbico de aire que inhalamos y los pacientes que son alérgicos sufren de las consecuencias. En cambio, esta mascarilla, pues realmente lo que hace es que inhalemos muchas menos partículas. Y la alergia es una regla de tres. A mayor carga de aquello que nos da alergia, más síntomas. Por lo tanto, esto hace que realmente, como decía Rosa, si podemos sacar alguna cosa positiva es que estas mascarillas ayudan. O que trying giantos se hicieron? 4.000 granos. Yo soy un poco difícil de hacer esta mía.